El día de ayer por la noche, el presidente Nayib Bukele presentó el que será el nuevo Estadio Nacional de El Salvador a través de sus redes sociales, inmueble que será construido en colaboración directa con la presidencia china. Este nuevo recinto deportivo iniciará su construcción el próximo año y estará ubicado sobre el terreno en el que se encuentra actualmente la escuela militar. Además, este inmueble contará con una capacidad real de 50 mil aficionados y será la nueva sede de la Selección Nacional para albergar diversos partidos, entre ellos juegos de eliminatoria mundialista. Ahí tenemos bastante bonito el nuevo Estadio Nacional de El Salvador, no se dieron más detalles acerca del proyecto, estaremos pendientes de cuánto pueda ser también el posible presupuesto para este inmueble, así también la fecha en la que estará finalizada. Así que la Selección Nacional tendrá una nueva casa para disputar los partidos y solo para que tenga como referencia el Estadio Cuscatlán le caben lo máximo 34 mil personas, mientras que a este nuevo Estadio le irán a caber cerca de 50 mil. Así que ahí está el nuevo Estadio Recinto Deportivo que lo harán con la presidencia china.